¿Qué pasa con Héctor López Landa? Las cosas que estoy elaborando, estoy tratando de sacar unas líneas muy concretas de lo que pudiera ser el plan de desarrollo y ese plan de desarrollo es lo que me tiene a mí casado con la idea de seguir participando. No soy lo que dicen por ahí comúnmente que soy un palero, no, no lo soy. Yo reconozco en Héctor Yunes su gran trabajo y su gran capacidad, la verdad, no soy ninguna comparsa. Yo estoy convencido de la aceptación que tiene él, sin embargo, me han escuchado en mis ideas. Esa es mi posición.